¿Creen que viene cáncer? Que es el signo de Vero y que es de Pedro y es más, y de Gerardo Padilla y además de Juan Manuel, todos los cáncer regidos, luna llena Vero, el día de hoy hagan una meditación, la luna está en oposición al sol, eso significaría que está exactamente en Aries, porque el sol está en Libra y acuérdense, la oposición significa una luna llena, bueno para los rituales y entonces Vero, la gente se vuelve un poco con insomnio, un poco medio agresiva porque no tienen el suficiente espacio de meditación, bueno para este signo estar en un estado paranormal de conciencia para mayor crecimiento